En el anterior vídeo del viaje en moto de 125 por España, sufría una caída y me desanimaba un poco. Si me llega a pasar algo ahí estando pues eso, solo, sin coberturas, sin coches que pasen... No sé, me vienen a la mente mis amigos, mi familia... Ahora comienza un nuevo vídeo del viaje en moto. Si ese día estaba siendo complicado, los pronósticos de lluvia no lo hacían mejorar, así que si quería descansar bien para recuperar energías tras la caída, debía encontrar un buen sitio para dormir. Como siempre, más o menos una hora antes de ponerse el sol, empiezo a fijarme atentamente en los alrededores y cuando encuentro un camino me desvío para inspeccionar la zona. Si el camino principal va por un sitio, yo me voy por el contrario porque por él pasará menos gente. Cuando un sitio parece interesante, me bajo de la moto, lo examino y decido. Si creo que puedo encontrar algo mejor, sigo buscando. Bueno. Aquí sería bonito dormir, pero va a llover. Bueno, aquí también molaría dormir, pero lo mismo, va a llover. Voy a buscar otro sitio, a ver si no la lío por el camino porque está complicadete. Si al final no encuentro nada mejor, siempre puedo volver atrás a uno de los sitios que ya había visto. De hecho, muchas veces me voy fijando en el cuentakilómetros para tener en cuenta a qué distancia he dejado los sitios anteriores y saber si merece la pena o no volver. La cuestión es que si va a llover intento encontrar sitios a resguardo, porque poner la tienda con lluvia y llevarte la mojada a la mañana siguiente es un rollo. Una cosa que me ayuda bastante para encontrar sitios en que dormir es el modo satélite del GPS. Y sí, no me importa que veáis mi sencillo patrón de desbloqueo. El modo satélite del GPS me da pistas de cómo es el terreno o de dónde puede haber edificios abandonados, parkings con tejadillo, marquesinas de autobús, merenderos, cualquier cosa que pueda ser interesante para resguardarse de la lluvia. Pero también puedo preguntar a la gente local. Buenas, a la playa que se baja por aquí y hay como un chiringuito luego o algo así, por temporada ya o por la hora. A mí lo que me interesa es que esté cerrado por temporada para saber así que a la mañana siguiente no va a ir nadie. Yo tanteo el terreno para saber si puedo tener problemas con la gente, con la policía, con animales. Aquí no me molestas a nadie. Lo que no te puedo garantizar es seguridad. Pero luego sí me imagino que por la mañana la gente dará el paseo para allá y eso, ¿no? Bueno, pero hasta las ocho a la mañana o ahí. Vale. Cuando te vean la gente no se asustan. Es más o menos la hora la que me suelo ir. ¿Hoy qué día de la semana es? Hoy es... Hoy es... Bueno, ahí no me caigo. ¿No? Los fines de semana igual hay más movimientos y tal. No, bajó muchísimo. Bajó muchísimo. Ya en septiembre ya tienes muy poco. Ajá. Tienes muy poco, muy poco. Pero acampar puedes acampar donde quedas. No molestas a nadie. Sí que al monte tienes mucho jabalí. Ajá. Ya. No se suelen meter con nadie pero si son hembras con cría... Ajá. Cuidado. También hay lobos. Ya. Lobos hay por aquí. También hay lobos. Ya se quedó por los ajos de penadas. Y hay lobos. Luego baja mucho para abajo. Muchas gracias. Yo soy José Antonio. Este es mi mujer. Gonzalo. Encantado. Muchas gracias por la información. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Como veis, no pregunto a cualquiera. Una pareja paseando un perro. Lo más normal es que no tenga ningún interés en hacerme nada por la noche. Y además, hay cosas que solo digo si esas personas me han dado confianza. Esto es lo que yo buscaba. Finalmente, encontré un muy buen sitio para dormir. Cosa que me venía genial después del accidente para reponer fuerzas y ánimos y continuar mi viaje en moto a la mañana siguiente. Oh, oh. Dios, aquí me lo gozo, tío. Dios, este sitio es cojonudo. Es como hay una moto. Si te gustan los sitios en los que duermo y quieres ver la base militar abandonada en la que dormir en el siguiente episodio del viaje en moto, suscríbete a mi canal. Hoy he dormido en un chiringuito de playa. Como ya no es temporada, no iba a venir nadie. Y así estaba refugio de la lluvia. Ahí la moto. Ahí el saco. Ahí el saco. Ahí la moto. A resguardo de este tejadillo. Y es la leche porque, mirad, aquí está mi cocina. Aquí mi comedor. Y aquí mirad qué vistas tengo. Vistas al mar. Está ahí, no se ve bien por la luz, pero ahí está el mar. Y luego aquí tengo sala de invitados por si quiere venir gente. Y bueno, es que tengo hasta baño. Tengo hasta baño. Aquí están los baños. El de tíos que está cerrado y el de tías que debieron de reventar la cerradura y está abierto. Es el sitio perfecto para dormir porque tengo baño, he dormido en llano, a refugio de la lluvia, pudiendo meter la moto. Y luego allí tengo una fuente y allí el mar. ¡Qué maravilla de sitio! Ayer con la caída, pues las alporjas se reventaron y se reventaron las correas que hacían que se sujetasen por atrás y no se saliesen hacia los lados. Y ahora estoy mirando ya con más calma, hoy por la mañana, la forma de sujetar las vías. Entonces voy a ver si quito todo esto que tengo por aquí. Unas correas y unos pulpos y eso igual me sirven para sujetarlo. Esa es la famosa caja de herramientas que no se veía en el primer vídeo del viaje en moto, pero que sí que llevaba. Es un rollo porque para sacar la caja de herramientas normalmente tengo que quitar todo. La cincha. Las alforjas tenían unas correas que unían una alforja con la otra por aquí. Entonces impedían que al hacer una curva pues se viniese para abajo. Si la moto hace así, esto tiende a hacer así. Entonces como las correas tiraban hacia adentro, esto no se separaba. Ahora se separa. Y lo que voy a intentar es ver si puedo unirlas con esto. Esto siempre viene bien llevar. Recordar que en la descripción de los vídeos siempre dejo enlaces a las cosas que uso en mis viajes. Una idea. Lo paso por aquí. Y por aquí. Y ahora se mete esto por aquí. Y se tensa. Como ya sabréis, estas alforjas en realidad son de bicicleta. Y las apañé como pude para llevarlas en la moto. Algunos me habéis preguntado por ellas, pero siento deciros que ya no se venden. ¿Qué pasa? Que no puedo tensarlo mucho porque si no esto se va a saltar. Si os fijáis, ya no se separa. Ya puedo hacer curvas sin problema. Jeje. Y con cuidadito. Bueno, otro daño colateral de la caída fue esto. Ahí en el culo. Así que esto tendré que ver si me lo cocen en algún sitio. Y si no, me tocará a mí sacar aguja ahí. Pero que sea esta noche. Hoy ya como que no. Esto ahora llega a cambiarme y viene gente. Aquí se han ido. Y esto me duele. Se me va a poner morao, morao. Tengo ahí un bulto. Efectivamente, estuve un par de semanas con un moratón como mi mano de grande. Pero afortunadamente eso fue lo único que me pasó. ¿Qué tal el agujero? Se me ve mucho, ¿no? Bueno, en realidad, además del moratón, también estuve con dolor de espalda durante todo el viaje. Pero eso probablemente era de dormir tantos días en el suelo. Hay una casa en Nueva Orleans. A la hora de guardar las cosas en la alforja derecha debo tener mucho cuidado porque si coge mucho peso o si no tenso bien las correas puede acabar rozando por debajo con el escape. Un poco de energía antes de continuar la ruta. Bueno, pues hoy se supone que llegamos a esta calevares punto más al norte de la España peninsular y de la península. Así que vámonos. Con algo más de energía y motivación que el día anterior, comencé la mañasa. Sintiéndome afortunado de haber encontrado tan buen sitio para dormir y dejando Asturias para continuar en moto rumbo al punto más al norte de España. Estaca de bares en Galicia. Aún circulaba con algo de miedo y preguntándome qué necesidad tenía de hacer un viaje así. Encima solo y con poca experiencia llevando moto. Me venía grande todo esto. Quizá no sea muy sano por los elementos que puedan desprenderse del metal, pero hay veces que cuando como guisos de lata, por no ensuciar un plato lo caliento y lo como directamente de la lata. Eso sí, hay que abrirla antes porque si la calientas y luego la abres te puede explotar todo en la cara. Una vez me pasó con mi amigo Oscar en un viaje en bici. De todos modos, esta vez la lata estaba tan a rebosar que al final lo acabé poniendo en la sartén. Y no, no penséis que solo como comida de lata. Lo que pasa es que cuando cocino otras cosas es más difícil grabar vídeo. Cuando está muy grasiento, otra forma de fregar las cosas es con tierra. Esto quita la grasa de maravilla. Me he hecho un poco de agua. Bien limpito y sin grasa. Ahora le pasaré un papel por lo que haya podido quedar de tierra y limpio. Y ahora ya sí, limpio. Y como siempre, después de un cocido, toca una siesta. En este caso la mesa, aunque sea dura, no tiene las irregularidades del suelo y además me aleja de los insectos. Como almohada, el forro polar y el gorro para que no me moleste la luz. Poco después me fui adentrando en el típico bosque gallego de eucalipto. Y al ir entrando en contacto con la naturaleza y el paisaje, fui recordando por qué viajo. Y todo fue cobrando sentido de nuevo. En los viajes, como en la vida, siempre hay momentos en que veo el horizonte difuso. En esos momentos, para mí lo importante es seguir adelante y si tengo que reflexionar sobre algo, hacerlo en frío. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! Allí el faro y allí este acantilado que está guapísimo. Voy a parar y voy a hacer algunas fotos. Recordad que en Instagram comparto el día a día de mis viajes con fotos y vídeos cortos. Podéis buscarme como Gonzaventuras. Como ya sabréis, en este viaje en moto voy en busca de los cuatro puntos más extremos de la península. Lo más al norte, sur, este y oeste. Un tiempo atrás ya había llegado al punto más al este, Cap de Creos, en Cataluña. Y ahora llegaba al punto más al norte. Ahora sí he llegado al faro de estaca de bares y voy a acercarme un poquito para allá a ver si puedo llegar a tocar el trocito de tierra más al norte de España y de la península. ¡Vamos a ver! Ahora sí, ahora sí que estoy en el punto más al norte que puedo llegar de España y de la península a la vuelo podría intentar bajar un poquito más. Pero vuelvo a hoy a jugar el menos después de el sexto de allí. ¡Miradá! Más para allá no hay España. Ya 2.500 kilómetros, más de 2.500 que llevo con la IBR y la aventura continúa. Ahora, dirección Cabo Tauriñán y luego Cabo Roca, en Lisboa. ¡Vámonos! Como que da cosilla, ¿no? ¡Vámonos! Al caer el sol fui en busca de un lugar para dormir, pero de la increíble base militar abandonada en la que pasé noche y de lo que allí sucedió os hablaré en el próximo vídeo del viaje en moto. Así que si quieres verlo y no estás suscrito, suscríbete. Recordar también que en patreon.com barra gonzaventuras estoy creando contenido exclusivo cada dos domingos. ¡Un saludo!